Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo te enloqueceré Si a mí te pegas no quieras volver con él Y tú sigues 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 con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Que fue lo que pasó Él así te mintió Tú pensarás que estaba conmigo No, eso se acabó Ven, ven, pégate Ven, ven, pégate Ella no tiene tiempo Va a estar contigo Ni ser tu amigo, conmigo Tú vas a gozar conmigo Va a vacilar Él casi ni te llama Ya ni te busca y menos te ve Conmigo Va a ser al revés conmigo Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela es tu estrella Pa' que sean serios Que están escuchando viejos Ehi, Timolina Fish Hour Salvasco Bén, 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 bén Gracias por ver el video.